¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal una vez más. ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal una vez más a RETOBOLS. Bueno chicas, hoy día les traemos unas preguntas como les habíamos preguntado la semana pasada. En Facebook le hicimos una publicación donde ustedes podían hacer la pregunta que quisieran. Y entonces hemos elegido solamente algunas preguntas. En el caso de que quieran parte 2, nos dejan saber aquí en comentarios. Así que chicas, vamos a comenzar con las preguntas. Estamos un poco así como que nerviosos porque no sé qué es lo que nos van a preguntar. Así que chicas, vamos a comenzar el video. Bueno chicas, comenzamos. La primera pregunta es de Karin Valdés. Dice, quisiera saber por qué no hablan japonés y llevan viviendo allí muchos años. No las estoy comparando porque ustedes son dos muy talentosas más tú, Pau dice. Es mi opinión, pero otras youtubers hispanas en Japón lo hablan muy bien. Creo que se conectarían más con Japón. Bueno, la verdad, somos muy flojos. Ese es el punto. Es que no, o sea, sabemos, o sea, lo que sí les voy a decir es sincera. Cuando me hablan sí les entiendo. Sí, sí dan por entender. Pero responderles se me hace difícil, como que me trabo y me... ¿Cómo se dice? Como que te quedas ahí cohibida. Te cohibes. Y como que estoy así, quiero hablar y no puedo. Bueno, por lo menos no nos perdemos, ¿no? Claro, al menos tratamos de hacer... Hablamos como indios. Claro, o sea, de lo poco que sabemos nos dejamos entender cualquier cosita. Por ejemplo, si vamos a la estación, si vamos a comprar o si vamos a comer. Cuando es, por ejemplo, algún documento muy importante. Por ejemplo, hacer un documento de visas o al hospital, que son cosas muy importantes que tal vez yo no voy a entender el lenguaje japonés, pero de los médicos y eso. Entonces, ahí sí prefiero ir con una traductora que, bueno, yo le pago por su servicio. Y entonces, de esa manera, pues, entiendo mejor. Yo recuerdo que también cuando yo estaba trabajando, lógico que hay más estadas con japoneses y todas esas cosas. Entonces, como que sabía un poquito más... Por lo que en la rutina estabas... Claro, en la rutina solamente se hablaba japonés, ¿no? Claro. Entonces, forzosamente uno tiene que estar aprendiendo diferentes palabras. Pero hoy en día que ustedes saben que nosotros paramos en casa, que no tenemos como que... No sociabilizamos con personas japonesas. Si bien es cierto, tenemos amigas, pero son latinas. Entonces, como que se nos hace un poquito difícil el poder aprender más rápido, ¿no? Claro, por eso es que a veces... O sea, nosotros no tenemos amistades japonesas, como Imori lo dice, ¿no? Si tuviéramos así amigas japonesas súper cercanas, creo que sí supiéramos hablar mucho más japonés. Pero también creo que es un poco de flojera de nosotras, creo. Bueno, sí, porque no estudiamos, la verdad. Bueno, sí, no, aparte ahorita siento que, bueno, no lo hacemos tal vez porque yo no tengo mucho tiempo aparte de mi trabajo de YouTube. Este, aparte de ver a mis hijas, se me hace difícil, la verdad. Pero, bueno, tal vez poquito a poquito llegaremos a aprender, chicas. Pero, este, bueno, ya poco a poco será. No, ya no empieza. Sí. Bueno, dice Sayuri Yuki, dice... Hola, Pao, me gustaría saber si cuando Yamile fue novio de tu hermano le llegaste a hacer alguna maldad por celos. Por cierto, espero que me puedas mandar un saludo por adelantado. El 24 de diciembre es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños adelantado, Sayuri. Bueno... La verdad, la verdad, la verdad, la verdad es así. Quiero saber eso. Yo pienso que celos entre hermanos sí hay, ¿no? Yo era celosa con mi hermano, sí. Sí he sido celosa, incluso desde que, desde más pequeño, mi hermano, cuando iba a sus amiguitas a la casa a preguntar por David, yo le decía que no estaba, aunque estaba, pero yo le decía no que estaba. Pero eso ha sido que era la única ocasión que yo he sido celosa, sí. Pero con Paola no he sido, no he sido contigo así. Yo siempre he sido seria, cuando yo conocí a Yamile, yo siempre era seria. Siempre he sido seria. Por eso que muchas personas a veces se dejan llevar mucho por... Por las apariencias. Por las apariencias. Por eso que ella, por ejemplo, cuando me conoció a mí, yo era muy seria. Andaba así, como si estuviera amarga, como si estuviera furiosa. Sí, chica de verdad, parecía que, no sé, había comido ají, había chupado limón, no sé, pero ella andaba así. Entonces yo le preguntaba, como que avergonzada, la verdad, le preguntaba a David, o sea, ¿y tu hermana qué tiene? No, pero sí, sí, pero sí, sí, pero sí siento que, sí sentí que en ese tiempo había un poco de celos. Por ejemplo, porque... Ah, es lo que... Sí, había un poco de celos, pero no tanto al extremo, ¿no? Porque siempre con mi hermano hemos estado bien pegados, ¿no? Siempre desde aquí de Japón hasta que hemos ido y todo, ¿no? Entonces esta chica fue la que nos separó. Yo me separo de mi nandito. Me lo robé. Me lo robé. Pero sí, o sea... Yo soy la maldita elixiada. Pero de hacer maldad, no. No, 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 no he hecho ninguna maldad. Pero sí ha sido un poco de mi cómplice en ese tiempo. Me acuerdo cuando decía, oye, mamá, llévatelo a David para que... Sí, ahí sí no tenía nadita de celos la muchacha cuando me decía, les cuento, llévate a David a tu casa para poder salir con Juan. Entonces yo tenía que inventarle. Yo tenía que hacer mentira a mi mamá para que mi mamá le diga algo a David. Para que lo pueda invitar a mi casa y de esa manera a David poderse quedar en la noche. Era como que todo un drama, la verdad. Todo para que la niña se quede solita con Juan. Es que el David sí era muy celoso. Y el David sí... Yo creo que todos los romanos son celosos con sus hermanas, ¿no? Y él sí era celoso. A pesar que es un año menor que yo, igual ha sido siempre celoso. Y, pero o sea... David es celoso con todo el mundo. Sí, hasta con las bebés, con todo el mundo es celoso. Con todo el mundo es celoso. Pero de hacerle alguna maldad, mi cuñada, jamás sea... Jamás le he hecho por celos, bueno, bueno, no. No, nunca he sido así. Pero cuando la conocí allá, ella me conoce así bien seria. Seria como muchas personas aquí en YouTube me han juzgado, creo. Me dieron miedo. Me han juzgado por verme seria. Pero no, nada que ver, chicas. Nunca se dejen llevar por las apariencias, ¿verdad? Sí, la verdad que cuando la conocí tenía como que... Ay, no sé. Tenía miedo porque salía así como que... O sea, ni te miraba, la verdad. Y después ya cuando... Es que cuando yo no conozco a alguien, así soy. O sea... Más o menos, yo soy igual. Yo casi soy igual. Porque hay muchas personas, hoy en día mis amigas, muy, muy cercanas, chicas, que siempre me decían como que al principio no me caías bien. Y la verdad es que yo también soy así. Así se empieza. Yo también soy así. O sea, no conozco a las personas, entonces no ando como que la sonrisa de oreja, oreja. ¿Ok? No ando como cuando grabo con ustedes. No. Pero siempre me han juzgado de esa manera, entonces como que... No, porque a veces cuando te ven así callada o así, o así, te dicen... Ay, mira, qué creída, qué botada. Sí, qué aburrida. ¿Algo así, algo así? ¿Qué se cree? Bueno, la verdad que sí, sí me han dicho muchísimas veces. Entonces, cuando la conocí a Paola, pues creo que me topé con la arma de mi zapato, ¿no? Es que tenemos gustos muy parecidos. Pero ya como que después de conocernos a la semana, creo que fue la semana que comenzamos a hablar y todo eso, ya como que, ay, ya la sentí un poco más dulce, la sentí más amigable y todo eso, entonces ya comenzamos y dije, ay, no era el cuco. No, es que sí, siempre sigo seria, chicas, pero jamás, jamás, este, ha pasado por hacerle algo por celos, ¿no? No, jamás, jamás. No, nunca me ha metido cucarachas en mi comida. A ver, vamos con la otra pregunta. Ay, esas preguntas están bien intensas, chicas. Dice acá, ¿cuánto mide cada una y cuáles son los tacones más altos que han usado? Medida de tacón. Saludos desde Parral, Chihuahua, México. Saludos, Dirce. Bueno, los zapatos más altos que he utilizado en mi vida han sido los tacones rosados. Y los del reto. Sí, esos que parecen este de caballo, esos son los más altos que he utilizado. Sí, yo también creo que sí. Sí, eso sí, esos son los más altos. O no, o creo que tacones que tenías unos rosados que tenían lacitos. Ah, esos eran, claro, esos eran, sí, los tengo. ¿Y esos no son los más altos o no? Creo que sí, esos son altos. Ese de ahí tenía el tacón mucho más alto que ese, pero este de acá tiene más plataforma. Sí, 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 creo que ese es para mí sí. Y eran tacón aguja. Yo le decía, ¿ya cómo caminas con eso? Yo la verdad no puedo, soy muy cobarde para los tacones. Sí, me he caído con eso. Yo también me he caído, ¿eh? Ni les voy a contar ni les cuento porque sí me he caído muchas ocasiones con Juan. Pero, ¿qué tamaño somos? Yo mido unos 60 más o menos. Casi igual. Sí, casi igual. Somos chaparras. Somos unas niñas. ¿Cómo se dice esto? Unas niñas. Sí. Éramos. Pasamos como niñas. Ay, señora, pero por esto, por esto. Mili nos pregunta, dice, ¿cuándo se conocieron y cómo se conocieron? Creo que ya eso ya le hemos respondido. ¿Te caía bien Yamile o no? Bueno, no podía decirlo porque no la traté en ese tiempo, pero no, o sea, no, porque yo me acuerdo que yo llevaba, me acuerdo que yo de aquí me llevé unos maquillajes, unas sombras chiquitas y yo se los di a mi hermano para que se los viera a ella. O sea, no, no, no era así tampoco. No podía decir que no me caía. Dice, ¿cuándo crearon su canal? ¿Cuántos suscriptores tenían? ¿Por qué se fueron a vivir a Japón? Dice, besos desde Argentina para ustedes. ¿Por qué esto? Bueno, la pregunta fue, ya las otras preguntas ya las habíamos preguntado, a la que ella también nos hizo. Respondido. Ah, respondido, perdón. Respuesto. Respuesto. Respondido. Este, la otra pregunta que ella nos hace es, este, ¿cuándo creamos el canal? ¿Cuándo creamos el canal? Sí. Bueno, yo sí me acuerdo la fecha, es el 7 de julio del 2009. Yo no me acuerdo la fecha, pero fue en junio y fue, si tú y yo fue en el 2009, el mío debía ser en el 2011 más o menos. A ver, la otra pregunta, bueno, esa chica nos hizo tres preguntas, así que esa es la última pregunta. Dice, yo quiero saber si ustedes se han peleado o enojado en alguna ocasión y qué ventajas y desventajas tienen de ser youtuber y por qué no asisten a ninguna reunión que hacen en los demás youtubers. Oh my God. Y cuando hacen un retodol con sus esposos. Wow. Este, dice, un versus hombres versus mujeres. Ah, puede ser. Puede ser. ¿Cuál era la primera? La primera pregunta, dice, si alguna vez se han peleado o enojado en alguna ocasión. No, nunca. No, yo creo que jamás hay una relación de amistad que nunca se han peleado. Siempre ha tenido que haber alguna peleadita, algún malentendido o todo lo que sea. Pero lo importante siempre... La verdad que no hemos peleado, hemos discutido. Pero lo importante siempre que es que siempre hemos buscado una solución. O sea, siempre hemos tratado siempre de resolver ese problema. El problema que teníamos antes nosotras cuando... Es que sí, la verdad. El problema que teníamos nosotras antes, chicas, es que en realidad no discutíamos. Como que nos dejamos de hablar, de escribir, así. O cualquier cosa que yo, por ejemplo, sentía que estaba mal. O bueno, yo pensaba que estaba mal, como que me lo callaba. Y Paola también. Entonces se lo callaba y cada quien tenía como que sus ideas. Creo que en ese tiempo éramos demasiado orgullosas. Creo que el orgullo creo que nos los tenía así. Como vivíamos separados, entonces había momentos en que cada uno como que se alejaba sin querer. Tal vez. Y como que si tú no me escribías, ya no te escribías. Pero sí había un motivo. Algo así, ¿no? Pero sí había un motivo. No sé. Algo tenía que haber. Entonces ya después decíamos, llegue, oye, ya pasa algo. ¿Por qué? ¿Por qué estás alejado? ¿Por qué ha pasado? Siempre una... Cualquiera de las dos teníamos que decir algo. Teníamos que hablar. Y ya después de ese momento ya pues decíamos ya, pero no, no piensas así. Y que estas cosas ya funcionaban. Ya se pasaba hace varios años atrás. Pero ya hoy en día como que cualquier cosita que nos moleste o cualquier cosita que nos incomode, pues simplemente nos lo decimos en la cara, ¿no? Es así, es así, chicas. O sea, cuando hay momentos, o sea, cuando... Yo sé que ella, así como mi cuñada y como yo, estamos full ocupadas. Yo la comprendo igual. Las dos trabajamos mucho. Y hay momentos en que tal vez no conversamos mucho. Pero cuando nos juntamos, conversamos. Oye, me han dicho esto. Oye, a ella también igual. Oye, te han dicho esto. Mira lo que me han comentado. Hay cositas. Pero siempre conversamos. Tratamos de no llevarnos de las cizañas, de las cosas que comenta. Eso sí. Porque hay muchas personas que tal vez odian vernos juntas, pero... Pero eso sí hay que aclararlo. Nunca hemos peleado. O sea, sí hemos discutido antes por cosas personales. Personales, ¿ok? Pero nunca hemos discutido como que, ay, me dijeron esto de ti o me dijeron lo otro. O sea, por cosas de comentarios de YouTube o por causa de las redes sociales. O sea, nunca hemos peleado por eso, la verdad. Nunca lo hemos discutido. Nunca hemos... Como que hemos puesto cadenas largas. O yo he tenido un resentimiento con Paola por esas cosas jamás. Pero sí, pues hemos tenido nuestras discusiones personalmente, ¿no? Como familia, como amigas. Sí, pero siempre... Pero siempre, o sea, siempre hemos tratado siempre de solucionarla. O sea, cuando ha pasado ya como que el límite. O sea, oye, pasa algo. Hemos conversado y ya... Y cuando ya hemos conversado ya se nos pasa. O a veces cuando nos enojamos también se nos pasa rápido. Porque también, pues, somos, creo que, cercanas. Somos, creo que, somos familia, lo más importante. Y también, pues, somos las únicas personas que nos tenemos cerca. Cualquier cosita. Normalmente somos seres humanos, ¿no? Todos tenemos virtudes. Todos tenemos defectos. Y nadie es perfecto, solamente Dios. Entonces, pues sí, todos van a tener errores. Y es así, ¿no? No vamos a decir que a partir de ahora nunca vamos a discutir. Nunca vamos a pelear. Porque uno nunca sabe lo que puede pasar más adelante. Siempre, siempre ha pasado cualquier cosita. Y siempre, pero igual, ¿no? Pero siempre tratando de tener la madurez correcta. Y decir, oye, ¿qué te está pasando? Y qué, o sea, ¿qué tienes? O qué te afecta. Y esas cosas, ¿no? Siempre es así. Siempre es lo importante, pues, conversar. Pero de comentarios y de esas cosas que, pues, a veces en las redes sociales hay. Como que hay esto y el otro. O sea, tratamos de no prestarle atención a esas cosas. Porque la verdad que a veces hasta nos reímos, chicas. Porque hay algunas personas que comentan tantas tonterías. No, creo que son guionistas. Te he dicho. Parece que son muchas, muchas novelas que veo. No, pero sí. A veces crean muchas historias. Pero, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, chicas? No está en nuestras manos a veces ya de esas cosas, de verdad. ¿Qué podemos hacer? A veces yo le digo, pucha, hagamos lo que hagamos. Siempre nos van a molestar. Siempre van a ver esas personas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Sí nos afectaba antes, pero ya como que ahora ya un poquito que, pues, nos resbala, chicas, la verdad. Nos interesa lo que ustedes nos comenten, lo que ustedes, pues, piensen en nosotras. Pero de las otras personas que, obviamente, comentan simplemente por hacer cizaña y por crear controversia. O por tener de repente esa intención de hacer que yo me pelee con ella o ella se peleó conmigo. Claro, es igual como le digo a ella, no, a veces tal vez van con el chisme con ella, pero le dan mala información. Ese es el problema. Y yo le digo, pero ¿por qué no te dicen la otra versión, no? Porque a veces hay personas que son así, que simplemente te dan lo que les conviene para que uno empiece a discutir, no? Y no te dicen totalmente la verdad. Eso es lo que también yo le digo a ella, no le hagas caso, pues, son personas que no la conocemos y simplemente, pues, ellas quieren... ¿Para qué te lo dicen? ¿Con qué intención te lo dicen, no? Entonces, por eso. Es mejor, es mejor, este, ignorar esas cosas. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ya se me apagó el celular. La otra pregunta era si nosotros tuviéramos más, este, si nosotros tuviéramos más, este, ¿por qué no vamos a las reuniones de los youtubers? Ah, porque no nos invitan. No llegan las invitaciones. No llegan hasta Japón, chicas. No digan. Bueno, chicas. Que sea sincera. Es que la verdad, es que la verdad yo siento que, mira, lo vamos a hacer súper sincera. Yo voy a dar mi punto de vista, lo que sí, lo que sí siento yo. Pero es que siento que a veces, este, las networks tal vez se olvidan de nosotras. Existimos. Hello. Es que, no, a veces siento eso, ¿no? Que tal vez, pues, no sé, no prestan atención a nosotras. No sé qué pasa. Oye, aquí estamos. Cualquier invitación es bienvenida. ¿A qué curar? No, o sea, por ejemplo, o sea, siempre tenemos como que la ilusión, la verdad. Sí, o sea, diría, uah, qué chévere sería, ¿no? Y siempre como que vemos otras chicas, otras youtubers, así compañeras que la verdad que van a eventos y van a muchos, muchos sitios bonitos que es bonito, se siente bien por ellas, ¿no? Y nosotras siempre soñamos como que algún día también tendremos la oportunidad y esas cosas. Lógico, como siempre les he dicho, como que no nos roba el sueño tampoco, como que tampoco no nos vamos a deprimir por esas cosas, pero, pues sí, sí, se da la oportunidad. Sí, sería bonito. Sería bonito, ¿no? Una experiencia diferente, una experiencia bonita. Pero yo creo que una de las cosas, chicas, y eso sí se los tengo que aclarar, una de las cosas de, porque de repente no vamos a esas cosas, porque a veces piensan, por ejemplo, nuestros canales están en Japón, entonces muchas marcas y esas cosas piensan que de repente nosotros estamos muy lejos o que nuestro público es solamente japonés y a veces se dejan llevar por eso, ¿no? Cuando no saben que realmente todo el público que nos ve es latinoamericano. ¿Y un neko nos ve? ¿Y un neko? ¿Y un neko? ¿Y un japonés neko neko? No, pues es que la verdad, es que la mayoría que nos ve son latinos y entonces tal vez hay personas que no se enfocan mucho tal vez en mandarnos invitaciones, porque seguro un pasaje les cuesta caro. La verdad, no les conviene, no les conviene. Es que la verdad, es que la verdad, pues chicas, es que, bueno, sí nos gustaría y sería algo bonito, sería como que un sueño. Así que cualquier marca que estemos. Hola. Acá están, no importa, chicas. Pero ya, bueno, cualquier día, llegar a ese día, siempre, siempre yo he dicho, a veces nosotros tenemos un día especial para cada una y va a tener que llegar tarde o temprano, pero no es algo que yo me desespere y me muera por algo así, pero sí, este, contenta de que otras personas puedan estar en esos lugares. La verdad que sí, o sea, siempre le decimos como que, ay, qué chévere que esté ahí, qué bonito. Oye, de verdad, no, han visto, miren qué bacán, que han podido conocer artistas, que pueden conocer lugares bonitos, diferentes, ¿no? Que tengan esas oportunidades. Claro que también a nosotros nos gustaría, pero algún día será, chicas, tampoco. Bueno, como les digo, no me desespero, pero algún día llegará, algún día. Algún día llegará, algún día, de mi suerte. Algún día. Pero bueno, algún día, chicas, ¿qué será? Ya, váme, 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 váme. Se los aseguras, Paola. Sí, a mí me la tosó. Bueno, chicas, la otra pregunta es para Adriana B.C. Si tuviera que escoger solamente un labial para usar todo el año, ¿cuál sería y por qué? No, yo te voy a decir, sí. Yo usaría algo que, bueno, como este, no sé, yo, a mí me gustan los labiales bajos, pero también para mi estilo de utilizo oscuro. Pero mis preferidos siempre son los nude, porque como yo tengo labios gruesos, me gusta bajarlos un poco el volumen. Yo creo que también, pero no me acuerdo el nombre. Es uno de la Splash. Bueno. Uno que es muy parecido a ese, un poquito más oscurito. ¿Hay uno que es este Mortíferos? Sí. El Mortíferos. El Mortíferos es bonito porque parece como un chocolate. Claro, ese, ese, ese me gusta. Ya, a ver. Ay, chuta. Bueno, la otra pregunta es de Valeria Re. Dice, la verdad me gusta ver cómo las, cómo las chavas se pelean por ustedes. ¿Te gusta? Pero no me gusta que, que no vean lo tanto que ustedes se quieren y les dé, y les da igual lo que piensen. Mi pregunta es, ¿qué piensan o qué dicen cuando hacen lo mismo o piensan lo mismo? Soy, soy familia Dolce, dice, y las veo hace años, chicas, y las admiro a las dos. Estoy con las dos, dice. Gracias, Valeria. Bueno, este, muchas veces hemos coincidido. Demasiadas veces. Muchas veces. Muchas veces, porque nosotras, eh, no hablamos de lo que vamos a hacer, pero muchas veces hemos coincidido. En varias ocasiones, por ejemplo, esa vez hicimos algo como que de los lentes... De las botas. Sí, de las botas, de los lentes de contacto. Creo que también fue. ¿Cuál? Pero... Claro, yo había hecho un video de los lentes de contacto, de cómo sacarlos, cómo quitarlos, y tú habías puesto uno... Mis favoritos lentes de contacto. Mis lentes de contacto, como que tu colección de lentes de contacto. Sí, sí, sí. Entonces yo había hecho uno de los lentes de contacto que me había mandado a una tienda y que les había enseñado cómo sacar y cómo quitar con la pinza que viene y todas esas cosas. Entonces también coincidimos... En las botas. En las botas. Y después, ¿qué fue en otra cosa? Después fue hace tiempo, me acuerdo, en un maquillaje. Siempre coincidimos en bastantes... Bueno. Ha sido en muchas ocasiones. Y a veces yo después le escribo a ella o le digo, oye, hemos hecho casi lo mismo. Le digo así. Y ninguna de las dos hemos conversado de eso. Y yo le digo, pero ahora ellas no van a creer eso. Ellas no van a creer eso porque... Y miren, chicas, a veces nos ha pasado que hemos grabado y, por ejemplo, hemos estado conversando y Paula me dice, he grabado esto. Yo lo había grabado en la mañana. O si no, voy a grabar esto y Paula me dice, ya lo grabé. Entonces nos ha tocado varias veces como que hacer colaboraciones de eso. Sí, porque te acuerdas que no llegamos a hacer el de los pompones. Sí. Porque yo iba a hacer de los pompones y ella me dijo... Y ya hemos comprado pompones. Y ella me dijo, a mí también me han pedido. Y yo le digo, a mí también me han pedido de los pompones. Entonces, para que no nos digan copiones, les digo. Entonces, para que no nos digan copiones, vamos a hacer un reto. En los retos vamos a poner de los pompones. Para que así ya estén tranquilitas y ya estén peleando. Sí, chicas. Porque la verdad, a veces no nos gusta que ustedes estén peleando con esas chicas que vienen, la verdad, a molestar e insultar. No me gusta que estén peleando. Ignorenlas. Yo solo les digo, mejor es que la ignoren porque la verdad, ellas a veces tienen... De verdad que, no sé. La boquita de caramelo. Entonces, no queremos que se estén peleando por esas cosas, la verdad. Así que, ¿cuál era la otra pregunta? No me acuerdo. A ver, ¿cuál era? Ella dice, preferirían vivir en Japón y viajar a todos los lugares que quieran o vivir en Perú, pero jamás salir de viaje. La verdad, chicas, con mucho trabajo... Preferimos... Uno, dos, tres. Viajar. En Perú. Yo pensé que iba a decir lo mismo que yo. Pero acá dice, vivir en Japón y viajar a todos los lugares que quieran o vivir en Perú, pero jamás salir de viaje. Ah, bueno, sí, eso sí. Claro, viajar. Viajar. Claro que sí, me gustaría viajar porque con mi trabajo en YouTube, pues me gustaría conocer a las chicas que me ven. Porque a veces me dicen, a Paola, ven te a Venezuela, ven te a Ecuador, ven te a ver, no podemos viajar chicas ahorita porque estamos viviendo ahorita en Japón, se nos hace un poquito difícil. Pero cuando ya, yo pienso que si yo estuviera viviendo en Perú, sería para mí mucho más fácil de Perú viajar a otros países que sean de Latinoamérica. El problema es que las otras personas son las que crean ese problema. Ellas son las que se inventan esa historia. Y a veces por eso que a veces dicen, ah, hay tantas cosas y la verdad que... Nos inventan tantas historias, chicas. Y yo les digo, yo les digo, bueno, pues, este, ¿qué puedo hacer? A veces se los juro que ha llegado un momento en que me he estresado mucho. Sí me he llegado a estresar porque también soy un ser humano, tengo sentimientos y también me ha chocado en algunas ocasiones. Pero, bueno, siempre he tratado de seguir adelante a pesar de todos estos obstáculos, de todas esas cosas negativas que siempre hay en YouTube. Porque les cuento que ahora YouTube ya no es lo mismo que era antes, ahora se ha vuelto mucho más difícil. Es difícil, ¿cómo se dice?, mantener tu canal. Es un poquito difícil, chicas. No es tan fácil porque a veces agradar a todo el mundo no es fácil. No es fácil porque hay personas que todas, todas las personas no tienen el mismo gusto. Y a todo el mundo no le vas a gustar. Y a veces hay personas que... Lo único que no me gusta es que hay personas que no respetan nada más. Ese es el único problema. Yo creo que así como YouTube tiene, pues, filtro ahora... YouTube es una plataforma increíble, chicas. No hay por qué quejarnos porque nos ha dado muchísimas oportunidades, ¿no? Pero así como tiene filtros para ciertas cosas, pues debería tener filtros para estas personas también. Debería tener filtro para las personas que o sea que o mientan mal, ¿no? O sea, debería de haber algo como que detecte cuando hay un insulto o algo malo. Debería de bloquear. Eso es lo que sí me gustaría. Que tuviera YouTube. Más protección. Y bueno, fuera de esas cosas, si nosotras... La verdad que para nosotros, para mí, en lo personal, es algo bonito. Tener a mi cuñada que haga lo mismo que yo. Porque imagínense si no la tuviera ella, como que andaría sola pensando en la vida. Y no hubiera nadie que me pueda acompañar en mis gustos y en mis pasiones. Tengo que tomarle la foto, tomarle la foto. Nadie que me tome la foto. Cuando me piden que le tome fotos, son como 80 fotos. Nadie que me arregle mi cuartito. Que le tengo que tomar las fotos. ¿Cuántas fotos le tengo que tomar? Las tomas, todas esas cosas. O sea, no, y aparte de eso, hablando de la verdad... Es que no, es que tenemos los mismos gustos y nos comprendemos mucho más. O sea, aparte de que yo, o sea, yo hablo con mi esposo y todo lo que quieran. A veces no es igual. No es igual que tú conversas con tu esposo a que tú conversas con una mujer que... Haga lo mismo. Sí, es mi esposa. Por eso que cuando uno siempre tiene los mismos gustos, es diferente, ¿no? Cuando sabes que a esa persona le gusta lo mismo que tú, hay como que... Ay, coincides, coincides, coincides y vas hablando ciertas cosas y es bonito, chicos. La verdad, miren. Chismoseamos. Nuestro chisme de siempre es hablar del maquillaje, que... De las tendencias. Que has visto ese fondo, has visto esa luz, has visto esta cámara, has visto cómo se ve su cámara. Todo eso hablamos nosotros. Poco a poco nosotros... De cosas de maquillaje. Y hablando de eso también, les comento, poco a poco nosotros como que hemos ido innovando. O sea, nada ha sido como que nos ha llegado también en el aire las cosas, chicas. Comprar una cámara, comprar luces, todo es cuestión de sacrificio. Y entonces desde el principio, por ejemplo, yo me acuerdo que estábamos siempre... Siempre estábamos como que a la par, ¿no, Paola? Paola tenía su tocadorcito, su cámara, yo también. Y ahí como que después de un tiempo ya comenzamos a tener una cámara profesional, yo también. Entonces como que siempre íbamos a la par. Y cuando arreglamos nuestro cuartito, por ejemplo, yo siempre le digo a ella, Paola, ¿y está bien esto? ¿y está bien el otro? O cuando a Paola le pasa una cosa, por ejemplo, ¡ay, se me está viendo bien la cámara! Y veo esto y el otro. Entonces ella también me ayuda muchísimo en esa parte, ¿no? Cosa que de repente mi esposo no sabe. Porque David, yo le digo a David, quiero más iluminación en el cuarto. Y me pone un sinfín de focos, chicas, pero o sea, la iluminación no es la ideal. Puede ser que te han puesto un proyector. Algo le tiene que faltar a Paola, por ejemplo, con sus consejos y todo eso, él me va como que ayudando. O a veces tenemos ciertas ideas de poner, por ejemplo, diferentes cosas en el cuarto y cómo se ve y todas esas cosas. Por ejemplo, ahora último, le he oído muchos comentarios acerca de, ¡ay, te copiaste el cuarto de caballero! Cuando Paola realmente fue la que fue a mi casa y ya me ayudó, tras ir a la culpable. Me ayudó con todo eso del fondo. No, es que yo ya le haya comentado. Le digo, ¿sabes qué? Mira, yo guardo todas mis cosas. Yo le dije, he dejado calato mi cuarto. Desnudito. He sacado todo de mi cuarto porque mi hija está ganando las cosas y de verdad que ya me desesperé de ver todas mis cosas ahí tiradas porque siempre sentía desorden. Entonces le digo, ¿sabes qué? Guardo todo. Entonces incluso le dije a ella, oye, guardo todo. Mira, ahora está todo así, todo blanco, le dijeron. Todo blanco y ya. Entonces ella me dijo, ¡ay, se ve chévere, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, pues. Y a mí me dijo, ¡ay, quería también cambiar! Yo, chévere que lo cambie porque todos podemos hacerlo. Entonces, este, entonces ya. Fue porque esponja. Fue a mi casa bote esponja. Y me ayudó a hacer muy bien. Entonces ya, este, le dije, mira, tienes que poner una cortina. Mejor pongo una cortina para que se vea más luz, para que llame más luz blanco y todo eso, ¿no? Y de ahí poquito a poquito uno trataba de ayudarse, aunque otras personas tal vez lo vean más. Pero igual, bueno, uno siempre se trata de ayudar. O sea, yo, yo la ayudo en lo que yo pueda. Siempre la voy a ayudar en cualquier cosita que ella necesite. En cualquier cosa, chicas, uno está para ayudarse, ¿no? Así que, bueno. Eso es todo. Eso es todo, chao. Y bueno, chicas, ya creo que se hace de noche. No, no, de noche y de noche. Son la una de la mañana. Sí. En punto. En punto. Y bueno, chicas, creo que ha sido la charla. Sino que imagínense, si no tuviésemos respondido las 100 preguntas que me han dicho, como 174 preguntas, no voy a poder responderlas. Así que si ustedes quieren la parte 2, ya nos dicen, ya tal vez nos tomamos un tiempito en Perú. Y ahí en Perú haremos tal vez. Con cafecito podría ser. Sí, ¿no? Con café mejor. Ahí podríamos hacer este reto 2. Así que, chicas, ha sido un gustazo poder haber compartido este momento de nuestro diálogo. Que la verdad que cuando nos juntamos nunca paramos de hablar. Y la verdad, chicas, espero que les haya gustado. Cualquier otra pregunta, o si quieren la parte 2, como lo vuelvo a repetir. O sus ideas para los siguientes videos. Sí, como ya me han dicho, también han estado diciendo que querían un video con muchos esposos. Nos pueden dar ideas así aquí. Así que, bueno, chicas, eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo video. Ojalá. Ojalá. Ojalá Dios quiera. Ojalá Dios quiera. No, claro que sí. Así que, chicas, nos vemos hasta el próximo video. Bye. Y nos vemos mucho.